¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Desde hace unos meses, los usuarios de WhatsApp Plus se han dividido en dos grandes grupos. Los que les gusta tener su WhatsApp Plus de forma vinculada, y por otro lado, los usuarios de WhatsApp Plus que quieren instalarlo directamente, como siempre se hacía antes. Bueno, sea cual sea el caso, los desarrolladores han tenido que adaptarse a ambas necesidades. Y es por eso que ahora hay mods que se centran en instalarse directo, como hay otros que se centran solo en la vinculación. Y alguno que otro desarrollador que también trata de cubrir ambas necesidades. Lo malo es que para instalar directamente un WhatsApp Plus, se necesita un activador, que suele estar vigente por algunos días. Y si no lo instalaste a tiempo, te quedaste sin poder activar tu WhatsApp Plus. Así que de una vez, suscríbete para que no te pierdas la noticia del próximo activador. Ah, pero para los que les gusta vinculadito nomás, no se preocupen, hay un nuevo método para vincular el WhatsApp Plus que quieras. Pero en este video, no solo te voy a explicar a cómo vincular, sino que además te voy a enseñar a solucionar los problemas de compatibilidad. Porque he visto que varios usuarios sufren porque su WhatsApp se les pone lento, que no pueden cambiar los temas personalizados, o que se les cuelga su WhatsApp, o se crashea. Acá te explico por qué ocurre esto y cómo darle solución a todos estos problemas de la forma más sencilla. Y sobre todo, al toque nomás. Así que suscríbete, aunque ya te dije que te suscribas, ¿no? Bueno, entonces, continuamos. Y como ves, acá tengo el WhatsApp Plus normal vinculado con el WhatsApp Plus 18 de AlexMods. Y lo bueno de la vinculación es que puedes vincular varios WhatsApp Plus a la vez. Y con el método nuevo, lo podrás hacer así tu cuenta de WhatsApp esté baneada o no. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, entramos a la primera opción y luego nos vamos a desplazar hasta esta que dice WhatsApp Plus nuevo de forma vinculada. Este de acá, ¿no? Este de acá. Simplemente hacemos clic y vamos a ver una descripción con preguntas y procesos un poquito más detallados que en este video. Y abajo vamos a encontrar también los botones para descargar la última versión de los principales desarrolladores que se conectan por vinculación. Es decir, el WhatsApp Plus de AlexMods y también el de JessyMods. En este caso voy a descargar el de JessyMods porque, como ves, ya tengo instalado el WhatsApp Plus de AlexMods por vinculación. Simplemente los vamos a descargar, sale el enlace de Mediafire y te saldrá un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas. Pero es que, como sabemos, todas las APK se podrían considerar dañinas ya que no están en Google Play Store y no han sido verificadas. Pero en el caso de JessyMods sabemos que es una APK de confianza. Así que vamos a esperar a que termine el proceso de descarga. Y mientras descarga, vamos a un elipse. Bueno, ya terminó la descarga. Así que, sin tener que hacer nada con tu WhatsApp normal, toca hacer clic para empezar a instalar esta versión de WhatsApp de JessyMods que la vamos a usar para vincular con nuestro WhatsApp normal. Últimamente JessyMods está tomando este ícono rosado para diferenciar su WhatsApp del WhatsApp Plus de AlexMods que es el este o incluso del WhatsApp verde que es el WhatsApp normal. Pero literalmente tú puedes cambiar el ícono por cualquier color. Y bueno, una vez que termine la instalación, vamos a esperar que el Play Protect o el sistema de seguridad de tu propio Android realice el escaneo de la APK y como ves, paso a la prueba de seguridad. Y te recuerdo que nunca desactives tu Play Protect porque podrías poner en riesgo tu equipo. Bueno, a menos que lo hagas para instalar la APK de WhatsApp Plus y luego apenas la instales, vuelve a activarla. Porque tú sabes que me preocupa mucho tu seguridad. Es más, por eso hace poco hice un video de cómo evitar hablar con la IA de WhatsApp. Te lo dejo en el primer comentario para que lo puedas ver después. Y en este punto ya vamos a poder vincular. Como sabrás, el procedimiento normal, te lo voy a explicar rápido por si acaso siempre es bueno que pruebes la vinculación normal. Y si la vinculación normal no funciona, ya vamos a pasar al otro método que es mucho más seguro para poder vincular. Primero vamos a ver si vinculan normalmente porque tanto la última versión de JesseMods como la última versión de AlexMods son tan nuevas que permiten vincular directamente. Deberíamos poder vincular directamente. Dentro de mi WhatsApp normal, voy a las opciones de vincular un dispositivo. Vamos a poner la huella dactilar para que se habilite la vinculación. Hago la captura. Siempre que vincules tu celular, hazlo por un dispositivo que se encargue de capturar la foto. No envíes una captura de pantalla a tu WhatsApp porque ahí puede ocurrir un error. Y como ves ya se vinculó. Y acá algo muy importante. La versión de WhatsApp Plus de JesseMods le hace creer a tu WhatsApp que se está vinculando desde un Android antiguo, una versión 7.1.2. Mientras que la versión de WhatsApp Plus de AlexMods hace entender que se está vinculando de una versión 11, que es la versión real que tiene mi celular. Pero vamos a que JesseMods usa una especie de máscara para garantizar que la vinculación sea porcentualmente más probable de realizar. En esta parte, cuando vayas a tu WhatsApp Plus de JesseMods o de AlexMods y ves que se queda ahí, simplemente vamos a cerrar la aplicación y vamos a entrar nuevamente para que ya cargue directamente toda la información relacionada a tu WhatsApp. Como ves, ahí está la última versión de JesseMods que salió el 2 de agosto de 2024. Pero si no pudiste vincularla, no te preocupes. Ahora vamos con el método más seguro. Lo primero que voy a hacer es que aquí en el WhatsApp Plus de JesseMods, que ya está vinculado a mi WhatsApp normal, voy a primero desvincularlo para que puedas ver cómo es que se llega a conectar. En este caso, como te dije, la versión de Android 7.1.2 es la que corresponde al sistema, supuesto sistema, que está vinculado con mi WhatsApp de JesseMods. Ya lo cerramos. Ya dice que la sesión se ha cerrado. En todo caso, vamos a volver a entrar para que veas que ya está cerrado definitivamente y está desvinculado de mi WhatsApp normal. Una vez que ya está desvinculado, voy a entrar por si acaso, para sacarnos la duda, voy a entrar a mi WhatsApp Plus de JesseMods y debe salir un mensaje, ahí está, que dice que se cerró la sesión. Entonces, está listo para volver a vincular. Pero antes de empezar este nuevo método, tenemos que asegurarnos que este WhatsApp tiene que estar cerrado. Asegúrate de cerrarlo. No minimices la ventana. Tiene que estar completamente cerrado el WhatsApp Plus de JesseMods o el WhatsApp Plus que quieras vincular. Entonces, como yo ya cerré el WhatsApp Plus de JesseMods, ahora sí vamos a empezar el método de vinculación que es más seguro. Vamos a escribir Siphon Pro. En inglés, PC Phone se escribe. P-H-O-N Pro. Instalamos esta aplicación. Esta aplicación es un VPN que va a hacer que tu celular tenga acceso a las aplicaciones y a los servicios de las aplicaciones, incluso de forma mucho más completa. Porque, aunque, bueno, no sé si todos los usuarios lo sepan, todas las aplicaciones que están en la Play Store tienen ciertas restricciones según de dónde te conectes, en especial de Latinoamérica, para vincular. Así que vamos a instalar esta aplicación y vamos a ver que, obviamente, como es una aplicación que viene de la Play Store, va a pasar sin ningún problema los filtros de seguridad. Aquí vamos a leer una colección de unos acuerdos de la aplicación. Simplemente vamos a aceptar. Y también hay un agregado para instalar un Anti-Malware de la misma aplicación. No hay necesidad de instalarlo. Yo lo voy a poner, ¿no? No necesitamos instalarlo por ahora. No vamos a hacer más largo el video. Así que le vamos a dar No. Y ahora aquí tenemos en la pantalla principal... Bueno, disculpen que se ve rayado mi celular. En persona no se ve tan rayado, pero en cámara sí se nota todas las abolladuras que tiene. Vamos a la pestaña Opciones y en Opciones hacemos clic donde dice Ajustes de VPN en ese icono de una llavecita. Aquí vamos a escoger la segunda opción, la que dice Solamente Aplicaciones Seleccionadas. Escogemos esta opción de Aplicaciones Seleccionadas y una vez que la escogemos, ahora tenemos que ir a la opción que sale abajito, que dice Seleccionar Aplicaciones. Bueno, ahorita está una aplicación solamente activada, pero lo que tenemos que hacer en este punto es asegurarnos de activar solamente la casilla de WhatsApp Plus, de Yesimods o el WhatsApp Plus que tú quieras usar para vincular. La idea de este VPN es que las aplicaciones a veces están limitadas. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, a veces una película de Netflix, aquí está WhatsApp, una película de Netflix está disponible en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos, o está libre en Estados Unidos, pero no en tu país. Entonces, lo que hace este VPN es hacer que la aplicación que tú escojas se active con todos sus permisos y beneficios sin importar en qué región estés. Por eso, el WhatsApp Plus va a ser detectado como si se conecta desde cualquier otra parte del mundo, pero no exactamente de Latinoamérica. Ahí también quería encontrar esta aplicación de Chrome que estaba activada. Solamente vamos a dejar WhatsApp Plus como la única aplicación que está conectada o aprovechando el VPN, ya que mientras más tengas, puede que tu celular consuma un poco más de datos. Pero no te preocupes, que esto solamente lo vamos a usar para la vinculación. Y ahora vamos a regresar a la pantalla principal, y abajo hay un botón que dice Iniciar. Hacemos clic y luego vamos a aceptar para que inicie la configuración de VPN de la aplicación. Y una vez que empieza a ejecutar la aplicación, va a aparecer un momento una pantalla blanca, esta de acá, donde te va a dar una IP optimizada para tu aplicación. No nos interesa eso, la verdad. Solamente queremos que ya esté activo. No des clic en detener, simplemente retrocedes. Y ahora vamos a entrar nuevamente a nuestro WhatsApp Plus. En este momento ya WhatsApp Plus está configurado con una IP diferente a la que tú tienes de forma local. Así que vamos a entrar nuevamente a todo el proceso normal de los tres puntitos. Vamos a vincular como dispositivo vinculado. Y el código QR va a tener ahí una dirección que le va a hacer creer a tu WhatsApp normal que te estás conectando desde otro celular que está muy lejos, tal vez en otra parte del mundo, pero que no está exactamente en Latinoamérica. Por lo tanto, no va a tener restricciones al momento de llevar a cabo tu vinculación. A menos que estés en Rusia y te esté mandando a Latinoamérica, ¿no? Pero no creo que sea el caso. Y ahora, una vez que ya está todo, solamente hacemos que se lea el código QR y ya estarías vinculado a WhatsApp Plus de Yesimods o en todo caso al WhatsApp Plus que quieras. En este momento del video, te digo que tanto el WhatsApp Plus de Yesimods como el WhatsApp Plus de Alexmods funcionan por vinculación. Ahora, con el tiempo y el transcurso de los días, puede que esto vaya variando porque en cuanto a la vinculación o por instalación directa, a veces lo complicado es vincularse, más que instalar directamente porque el activador te da esa facilidad. Pero una vez que ya te vinculaste, como en este caso que ya está vinculado al caso de Yesimods, si quieres cambiar de WhatsApp, te recomendaría que no lo hagas. Mantente en el WhatsApp que tienes porque a veces por cambiarte de WhatsApp pierdes tu WhatsApp vinculado o pierdes tu WhatsApp instalado y te quedas en ninguno de los dos. Ahora quiero que veamos esto. Vamos a las opciones de Plus Configuraciones. Ahora me dirijo a temas y voy a hacer como que quiero cargar un tema personalizado. Voy a la carpeta Download y voy a ver que al momento de querer cargar los temas, no puedo cargar ningún tema porque ni siquiera reconoce el archivo zip donde están mis temas personalizados. También me dicen que no pueden cambiar el ícono de su WhatsApp o no pueden descargar emojis estilo iPhone. Todo tiene solución y ahorita te explico qué tienes que hacer. Lo que pasa es que a veces cuando vinculamos, como no estamos instalando ningún dato de nuestra cuenta, a veces nos olvidamos de los permisos. Voy a hacer clic sostenido y en información de la aplicación o a través de las opciones de ajustes llega a las opciones de los permisos de la aplicación y hay que asegurarnos de dar todos los permisos. Si no das permiso a la cámara puede ocurrir que tengas problemas al momento de una videollamada. La opción de archivos, de permitir todos los archivos va a permitir que puedas leer los archivos de los temas personalizados que descargues. En otras opciones también los contactos va a permitir que puedas modificar o que puedas guardar o puedas ver el nombre de los contactos. Y es más, justamente por estos temas es que a veces se te crashea tu WhatsApp Plus. Inclusive no vas a poder descargar los emojis estilo iPhone si es que no tiene acceso al teléfono. Por lo tanto, no va a poder descargar ya que no puede guardar los emojis estilo iPhone en tu celular para luego poder usarlos. Si es que no damos los permisos es normal que nuestro WhatsApp inclusive el WhatsApp normal no funcione bien. Antes en las versiones iniciales de WhatsApp Plus cuando no se vinculaba siempre dábamos todos los permisos. Yo recuerdo que hace años en mis primeros videos les decía activen todos los permisos para que su WhatsApp funcione correctamente. Y ahora vamos a estilos y apariencias y ya vamos a poder descargar los emojis estilo iOS. Si tú no hubieras dado permisos no hay forma de que puedas descargar los emojis estilo iOS. Seguramente si ya te ha pasado es por ese detalle. Asegúrate de ver los permisos y luego vas a ver que tu WhatsApp Plus va a funcionar correctamente a menos que pase más tiempo y no lo actualices. Y ahora hacemos clic donde dice iOS New 2023 y ya se seleccionó ese tipo de emojis para tu WhatsApp Plus. Simplemente regresamos y vamos a entrar a cualquier conversación para ver cómo están los emojis. Ahí están con la versión de iOS para tu celular en Android. Y también puedes ponerle los temas personalizados. Por ejemplo, voy a ponerle un tema personalizado de WhatsApp estilo iPhone blanco. Nuevamente vamos a Plus Configuraciones, Temas, Cargar Tema y si te das cuenta en esta oportunidad como ya tiene permiso al teléfono y a la memoria ya va a poder leer los archivos zip donde están los temas personalizados. Así que vamos a escoger el tema que tú quieras y ya estaría funcionando correctamente tu WhatsApp. Espero que pronto salga un nuevo activador y que lo puedas aprovechar. Así que suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas versiones y novedades de tus redes sociales favoritas. También te comento que tanto esta versión de Yesimod como la de WhatsApp de LX Plus son compatibles con mis temas personalizados. Así que simplemente no te midas en pedirme el tema personalizado que más te guste. Espero que te haya gustado y también que te haya servido el video. Nos vemos. Que te vaya muy bonito. Bye. Bye.